¿Qué misión más complicada en la que me quedé? Estuve intentando ya tres veces pero no hubo caso, no lo jugué más desde el último gameplay que hice, pero sí, 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 se me está complicando muchísimo. Voy a tratar de pasarlo, voy a grabarlo solamente una vez para que vean a ver si mejoré algo o no, si me va saliendo un poco mejor y después si no pongo una pausa y voy a seguir jugando sin grabar hasta que pueda pasarlo. Total, viendo algún video puedo recargar toda la energía e intentarlo varias veces, yo calculo que en algún momento de alguna manera lo tengo que pasar, no sé, aunque sea que se suiciden los enemigos ya porque se aburran de estar viéndome como les disparo y no los mato, no sé, no sé, algo va a pasar. Vamos a recargar, tenemos 15 enemigos encima, son muchísimos, o me matan los rehenes o termino perdiendo toda la energía. Uno menos. Dos menos. Tres menos. Y por aquí, por aquí. ¿Ven? Por este lado. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! No le di, no le di, no le di. No le di, no le di. El rehen está por aquí abajo de vuelta. Allá, 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 allá arriba, allá arriba, allá arriba. Bien. Creo que lo salvé, creo, no estoy seguro. Dale, recarga más rápido. Soquete. ¡Vamos! 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 ¡Ay, no le di, no le di, no le di! Vamos, que quedan tres. ¡Ay, no! Estaba muy cerca, me parece. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo creo que estaba a punto de pasarlo. Se complica y mucho, pero creo que fue bastante bien. Lo voy a grabar una vez más. Y si no, sí, después, como les decía, pongo una pausa. Por ahí me cuelgo, no hablo porque estoy tratando de concentrarme. No quiero hacer mucho zoom porque si no, no los veo a medida que voy pasando. Y ya me dispararon muchísimas veces. Allá, ahí, 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 arriba, ahí. Bueno, en este sí que me fue mal. Ya tengo casi toda la energía perdida. Así que este ni lo intento, ni me gasto porque ya estoy más que muerto. Sí, 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 sí. Esto era obvio. Oh, por fin, lo pude pasar. Como verán, tuve que intentarlo varias veces más, pero por fin ha salido. Vamos, todavía. Espero que no me toque otra misión así tan complicada porque... Ah, no voy a terminar más el juego este. Le damos a continuar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salgamos de una puta vez! ¡Joder! ¿Por qué, coño, nos están esperando los polis? Estoy orgulloso de vosotros. ¿Estáis bien? Joder, mando, ha sido una masacre. Se han cargado a muchos. Lo sé, lo sé. Siento haberos metido en esta situación, pero no han muerto en vano. Habéis podido obtener muchas cosas importantes. Ahora, sácanos de aquí de una puta vez. Seguid buscando. Sé que está aquí. Los polis sabían que íbamos a ir al cuartel. Lo que no entiendo es cómo sabían que el aeropuerto era un señuelo. Hay algo que no me huele bien. Pero seguid buscando, joder. Mando, esto es una pérdida de... Voy a descubrir quién ha matado a los nuestros. Pienso encontrarles. Y haré que vean cómo mato a su familia. Nos voy a matar lentamente. Espera, ¿qué cojones es esto? Era... No me lo puedo creer. Ahora entiendo por qué los polis dispararon a Rimmer en la fuente. Y por qué la policía disparó a Nikki en el garage. El cuartel general, la emboscada en el puente, la policía siempre nos estaba esperando. Estaba en nuestra reunión donde hablamos de usar el aeropuerto como señuelo para entrar en el cuartel de la policía. Los polis tenían a un infiltrado en la asamblea. Mando, el emboscador es un poli. Capítulo 5. El presente. ¿Sabes cuántos problemas habríamos tenido si toda la gente a la que ha matado a Longwolf siguiera con vida? ¿Y cuántos problemas surgieron la noche que perdiste el control? ¿Qué se supone que debería ser? ¿Dejar al emboscador vivo? Longwolf ha conseguido vaciar los tres pisos francos. El apartamento está despejado. Bien, ahora lárgate. Dijo que tiene algo que ver... Que tiene algo que quiere que veas, Mando. No dijo el qué, solo dijo que quiere que lo veas. Intermediario, ve con Emil y mira a ver qué es. Yo estaré... Id los dos, ya, de una puta vez. Voy para allá con el intermediario. ¿Y Mando? No he podido contactar con él. Teléfonos móviles. ¿Querías que Mando viniera hasta aquí? ¿A por teléfonos móviles? La verdad es que no estoy muy impresionado. Debes de haber olvidado los teléfonos móviles de la banda de Red Face que conseguí en las vías. Esos teléfonos móviles son la razón por la que todos están aquí muertos. Vale, está bien. Echemos un vistazo. ¿Pero qué cojones? Nuestro traficante de armas estaban trabajando para Red Face. ¿Qué? ¿Los hermanos Oso están vendiendo armas a Red Face? Estos teléfonos son de la banda de Red Face. Hay mensajes en los que trafican con los hermanos Oso. Longwolf, el hermano Oso, con el que traficamos principalmente, corre todos los días en el parque. Ahora está allí. Llévala a la oficina de Mando. Mando, querrá saber por qué está vendiendo a nuestros enemigos. Parque, mata al hombre corriendo. Ok, ok, ok. A ver, número de enemigos, uno solo. Bueno, espero que después de esta misión tan complicada esta sea fácil. Este no lo veo muy corriendo que digamos. Este sí, este sí. Uy, no le di. Calculé mal. Me quedan dos opciones. Vamos a intentarlo una vez más. No, tarda mucho la bala en llegar, en recorrer toda esta trayectoria. Así que tengo que calcularle mejor el tiempo. Igual no me preocupo porque como les decía, miro un video y recargo la energía. Vamos a posicionarnos ahí y vamos a disparar ahora. No, tampoco le di. Ah, no, pero no estoy teniendo en cuenta el punto verde. Estaba mirando solo el punto azul. Claro, no lo estaba teniendo en cuenta. Vamos a ver video para rellenar. Ahora sí, tengo 10 de energía. Vamos a ver si esta vez me sale mejor. Si le presto más atención. O sea que más o menos a esa altura tendría que ser. No, tampoco. Se me estaba complicando. Bueno, pero tenemos varias chances. En algún momento le voy a acertar, aunque sea de casualidad, aunque sea de pedo. Esta es la trayectoria del viento. Vamos a esperar más o menos. Yo creo que es por ahí. ¡Toma! Misión cumplida. Ahora sí, perfecto. Vamos a continuar. Será mejor que el puto Longwolf llame ya. Llevo todo el día intentándolo, intentando localizarle. No entiendo lo que ha ocurrido. Le dije que trajera al hermano Oso, no que le disparara. Ha matado a nuestro principal proveedor de armas. Voy a matar a ese puto Longwolf. Mando. Estaban vendiendo armas a Red Face. ¿Es que no habrías matado a los hermanos Oso de todas formas? Me da igual. Longwolf hará lo que a mí me salga de los cojones. Y nunca dije que matara a nuestro proveedor de armas. Todavía quedan tres hermanos Oso. Tenemos que encontrarles y solucionar este asunto. Vender armas a Red Face. Que uno de los nuestros mate a un hermano Oso en el parque. Seguro que Longwolf tiene una buena razón para haber disparado al hermano Oso. Va a necesitar una buena puta razón, Emil. Lo siento, amigo. El club está cerrado. He venido a ver a los hermanos Oso. Nunca he oído hablar de ese grupo. Lark. Sé que las amas vienen de aquí. Sé un buen muchacho y abre la puerta. He dicho que el club está cerrado. Ahora lárgate o yo haré que te largues. Gorilla, derrota al portero. ¿Qué tenemos? ¿Una pelea, lo Street Fighter? A ver, a ver, a ver. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora? Ah, sí, tenemos una pelea, de verdad. Soy muy buen luchador. ¡Qué bueno que soy! Le rompí los nudillos con la cara. Eso es ser bueno, la verdad. Vamos a intentarlo otra vez. Lo decían, broma. No sabía que iba a ser de verdad una pelea. Y ahora, por favor. Ahí, destapó. Descubrió su rostro. Ah, ahí ya no. Ay, ahí tampoco. Uy, 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 uy. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Tengo que tener paciencia. A ver cuándo descubre el rostro. No tenemos una energía como para saber cuántas veces tenemos que pegarle. Ahí está, toma. Pero no me tira golpes. Ay, me apuré, me apuré. No, me apuré de vuelta. Tiene que descubrir su rostro. Ah, no, no, no. Cuando hace ese movimiento me hace pensar que se está descubriendo. Pero en realidad no es el caso. Vamos a intentar de vuelta. Entonces vamos a tener que esperar varios segundos. A ver, vamos a probar. ¿Qué saldrá de todo esto? No sé. Ahora. No, 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 no. No creo tener que esperar tanto hasta que se vuelva a descubrir. Y como digo, ni siquiera nos ataca. O justo cuando se para la mano tendría que entrarle el golpe. Se para una vez a la izquierda, una vez a la derecha. No. Tampoco. No, 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 no. Algo estoy haciendo mal. Y si cuando le engancho la primera piña, el primer golpe, pego seguido. No, no se puede tampoco. Ahí está. ¡Ay! No fue, no fue, no fue, no fue. Vemos cómo está sangrando ya. Le está sangrando la nariz. Ahora tengo que prestar atención del lado derecho. Porque está golpeando de este lado. Está complicadísimo esto. No, 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 no. No estoy sabiendo cómo se hace. En qué momento calcular. Bueno, voy a grabar una vez más. A ver qué pasa. Deseenme suerte. Esta pelea me está costando bastante. El primer golpe entra fácil. Ahora pegamos con la izquierda. Tendría que ver cuándo se descubre. ¡Ay, no! Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Ahí, cuando hace ese movimiento. Un ratito antes de ese movimiento. ¡No! Me estoy adelantando mucho. Ahí está. Justito. Ahora cuando se pare las manos. Ahí, es el movimiento este más rápido. Fíjense que ahí se separa. Ahora de vuelta. ¡No! Justito. Después de que se para la mano izquierda. Bueno, vamos a intentarlo de vuelta. Puede que nos esté aburriendo con el gameplay. Pero bueno, quiero que me salga. Está bien hecha la pelea. Me gusta, me gusta. A ver, vamos de vuelta. ¡Toma! Y cuando hace ese movimiento. ¿Ven que hace eso abre la guardia. ¿Ven que hace eso abre la guardia? No, me apuré de vuelta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué complicada esta pelea! ¡Pero no me está gastando energías por lo que veo! ¡Toma! ¡Toma! Ahí está. Esa entró de una. Eso también. No, no. Me adelanté mucho. Ahí. ¡Chao! Vamos todavía. Lo noqueé. Costó, costó. Pero hemos visto, sí. Por suerte no gastó energía. Vamos a darle a continuar. Está bien, está bien. Ya basta, por favor. Voy a aplastarte como a un... ¿Dónde están los hermanos Oso? Joder. Me pueden matar por esto. Supongo que no lo has oído. Dispararon a uno de los hermanos Oso en el parque. Los otros tres vienen hacia aquí. ¿Dónde están? Joder. Lo único que sé es que están en la estación de metro ahora. Te juro que no sé dónde están los otros. Por favor. Mata al segundo hermano Oso. Y vemos que es este sujeto con el maletín. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah. Pero tendría que esperar que pase el sujeto con el maletín y dispararle, nada más. No creo que sea tan complicada esta misión, supongo. Este no es. Este no es. Este es. Sí. Ahí está. Ahora sí. Maté a otro. ¿Cómo que no? Ahí me la complicaron. Pensé que lo había matado, que estaba bien. O sea que tengo que matarlo solamente a él. A ver. Pero justo pasan dos puntos. Ahora va a pasar exactamente lo mismo. A ver. Pasa el colorado. El trajeado. El pelado. Colorado trajeado. Colorado trajeado. Headshot. Me dio una corona. Apareció ahí en la parte superior. Perfecto. Ahora sí, seguimos. Necesito que me dejes tu teléfono móvil. Apuesto a que tus hermanos quieren saber de ti. Solo quedamos nosotros tres. ¿Estás a salvo, hermano? ¿No has respondido a mis llamadas? Estoy a salvo. Tenemos que reunirnos. Sí. Voy para la ciudad. Averigüemos quién ha disparado a nuestro... Reúnete conmigo en el estadio esta noche. De acuerdo. Llámame en el estadio. Sé fuerte, hermano. Nadie jode a los osos. Mata al tercer hermano oso. A ver. Número de enemigo. Uno. Estamos en el estadio. Ahí vemos el viento, pero... No se ve nada. Ahí se iluminó algo. Listo. Ya está. Muerto. Directamente. Misión cumplida. Perfecto. ¿Puedes explicarme qué cojones está ocurriendo? ¿Cómo ha podido Longwolf encontrar a todos los hermanos oso antes que nosotros? Por lo que entiendo, Longwolf tenía todo esto planeado. Sabía que matar a un hermano oso conduciría al resto a nuestra ciudad. Después de eso, obtuvo la información de sus agentes de seguridad. Eso le condujo al metro, donde pudo obtener el teléfono móvil de un hermano oso. Usó el teléfono móvil para traer al siguiente hermano oso al estadio. En el estadio consiguió otro teléfono móvil. Apuesto a que Longwolf está haciéndose pasar por un hermano oso para traer al último a alguna parte ahora. Joder, ¿y quién coño es este tío? Longwolf no es simplemente otro sicario. Te avisé con este tío. Tenemos que encontrar al último hermano oso. Longwolf debe de haberle hecho creer que encontrará a sus hermanos en alguna parte. Entonces, ya está muerto. Tenemos que tener mucho cuidado, mando. Longwolf tiene un plan y la habilidad para que se lleve a cabo. Después del último hermano oso, vendrá por nosotros. Mata al último hermano oso. Bueno, 20 minutos de Longwolf. No lo puedo creer. Número de enemigos, 5. Uy, tenemos la trayectoria del viento. Esta sí se me va a complicar. Y es probable o posible que deje el gameplay en este punto. Ya llevamos bastante y adelantamos mucho, por suerte. Eran 5 enemigos. Acá veo 4. O hay uno en el auto. ¿Cómo se pasará esta misión? Pensé que iban a pasarlo dos juntos en esta parte. Si mato a este, no lo van a ver, calculo. Para cualquier lado me salió la bala. Sí, el número de enemigos es 5. Vamos a ver, cierto que tenemos que tener en cuenta varios factores, como el viento. Ahí. Pero ya ahí se ponen al tanto de que le estoy disparando. Y aparte me sigue faltando uno. A ver, vamos a intentar una vez más. Mata al último hermano oso. Y no sé cuántas misiones faltan. Ahora lo vamos a ver a eso. Para terminar el juego. Ahí podemos matar a dos juntos. No, tampoco. Ahí se ponen en alerta. Esto se me va a complicar bastante. Vamos al menú. Y tenemos... ¿Dónde estamos? 100% dice el gorila. No sé por qué. Estadio campo. Quedan 5 misiones nada más. Sí, con esta. Bueno, 6 con esta. Así que tal vez estemos bastante cerca del final. En uno o dos gameplays más podamos terminar el juego. Espero que les haya gustado. Hasta el momento está muy bien hecho. La verdad que está muy bien logrado. Y me gustó mucho la pelea con el gorila. Así que... Bueno, les dejo mis saludos. Y también... Antes de terminar quería dejarle un saludo a BenokDok. Que dice, se va complicando la cosa. Está buena la serie. A ver si no se te dificulta. La verdad que se me complicó bastante como habrás visto. Pero de a poco de a poco vamos avanzando. Y esta última parte yo calculo que... Me va a llevar muchísimo tiempo. Si se vienen estas misiones tan difíciles. Pero el juego está muy bien logrado. Así que... Bueno, Benok, te dejo un saludo grande. Hasta la próxima. Para todos ustedes. También saludos. Bye.